¿Qué es el caso de la señora Estrella Araque? Le informó que no se hizo el pago oportuno y que si ellos hubiesen hecho el pago oportuno ya hubiesen tenido el servicio. Tienen problemas en este momento para proveer el servicio de gas. Y ella ha pedido de parte de la persona que maneja el grupo de WhatsApp de su edificio poder tener mayor información. Sobre todo que la administradora pueda tener una información, pueda tener una fluidez en la información para la comunidad de copropietarios. Entonces ella quiere preguntar en aras de poder colaborar y ayudar con el servicio del gas si ella puede tomarse la atribución de poder revisar cuando el gas esté terminándose para que puedan proceder a hacer el pago del gas. Es algo así como que si ella puede asumir esa responsabilidad y informarle a la administradora esta situación. Fíjate, señora Estrella, esto es el ideal, esto es el ideal que todas las personas, que toda la comunidad quisiera tener, que los copropietarios pudieran estar atentos a lo que necesite no solamente la junta de condominios, sino también la administradora. Pero esto va por una organización, porque si bien es cierto que existe una junta de condominios y un administrador, pueden existir también delegados. Nosotros pudiéramos nombrar delegados de gas, delegados de los servicios públicos, para poder hacer esta actividad contra Lora. ¿Usted necesita autorización para eso? No necesita autorización, lo que sí necesita su comunidad es justamente una cierta organización. ¿Cuál es mi propuesta? Que usted convoque a un grupo de vecinos preocupados como usted para poder organizarse en algunos servicios públicos que van a requerir algún tipo de control. A veces la gente de la junta de condominios está agobiada y se le hace muy difícil llevar adelante todas las cosas. Y si usted tiene la buena disposición de sus vecinos de estar pendiente de un tema tan importante como este, pues justamente póngase a la orden, póngase a la disposición, comuníquenselo por escrito a la comunidad de copropietarios, comuníquenselo por escrito a la administradora, y yo creo que para estar pendiente de eso no necesita mayores requisitos, sino simplemente hacerlo y hacer la comunicación en el chat del edificio. No sé cuál es la dinámica de su edificio, no sé realmente cómo se organizan, pero justamente este es el tipo de ayuda que se necesita, es el tipo de ayuda que se requiere. Yo les sugiero que lo convence en el chat, manifieste su disposición a estar pendiente del nivel, bueno no sé cómo lo pueden estar, pero hay forma de estar pendiente cuando ya el nivel del cilindro esté a punto de terminarse, para avisar, hacer el pago del gas y que procedan a pedir el servicio oportunamente para evitar que ustedes tengan una situación como esta. Todo háganlo por escrito, todo háganlo en forma respetuosa, en forma asertiva, solamente explicando los hechos, poniendo a disposición su servicio, sin calificaciones, sin atribuirle responsabilidades a nadie, sino simplemente con la buena disposición de querer ayudar. Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de quiénes son los responsables de la administración de un condominio, la ley nos habla de que son tres, la comunidad de copropietarios, el administrador y la junta de condominios, cada uno en su ámbito de influencia. Entonces, dentro de la comunidad de copropietarios está usted, usted también es responsable de las cosas que pasan, y si usted es responsable, pues pueda también ofrecerse a brindar una información como esta, que es tan importante. Así que señora Estrella, simplemente hable con la administradora, haga saber su disposición, también pídale a otros propietarios que quieran unirse también a formar parte de alguna comisión de servicios, de agua, de servicios públicos, para que puedan aliviar el trabajo de esta junta de condominios o este administrador. No todo siempre lo resuelve el administrador. Lo que hay que tener es organización y saber a quién le corresponde cada uno de los casos. De esta manera le damos respuesta a la señora Estrella, que nos escribió al servicio de atención pública de mi condominio.com.